Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux Hey que rollo viejones fierro compa, como están gente, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android, o bueno soy Santa Claus, el día de hoy gente les vengo trayendo un video muy épico Pero antes que nada gente, ya saben que estamos haciendo dinámicas en todos los videos Que a las personas que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones Entonces les mandamos Robux y todo eso, hacen una serie de pasos a ustedes Y pues participan porque yo, bueno si no lo sabes te explico Yo tengo un grupo que se llama Android Facito Followers en los cuales vendo ropa, vendo bastantes items Y pues con esos items yo consigo Robux y los reparto El caso gente es de que Roblox se ha actualizado gente Acabo de cambiar la configuración, si ustedes pueden ver en todos mis videos Pues yo cada vez que mando Robux Pues aquí, aquí como pueden ver se ven las transacciones de la gente que compra Y en casos de que, aquí en pagos A ver vamos a poner en pagos Como pueden ver ahora ya cambió, ya ahora para mandar Robux Ejemplo, vamos a añadir destinatario Voy a poner, no sé, Itpandy que es mi hermana Ponemos Itpandy, como pueden ver aquí carga el usuario Le da aceptar Y aquí pone los Robux que quieres mandar Si yo en este caso quiero mandar 2000 Aquí te dice cuando te van a quedar y todo esta Esta más chida esta interfaz Ustedes que opinan, que opinan Les gusta la interfaz nueva que acaban de agregar Aquí se elimina, miren Esta bastante buena, esta bastante buena gente El caso gente es de que vamos a utilizar esta interfaz Para regalarles Robux Así que para participar Y ya saben gente si ustedes quieren Voy a empezar a utilizar O sea voy a empezar, voy a estrenar esta Esta nueva interfaz que acaba de Roblox actualizar Así que todos ahorita mismo dejen su like gente Si les gustan los Robux o quieren Robux Quieren tener muchos Robux Para yo mandarles gente Solamente dejen su like Suscríbanse y activen las notificaciones Gente, ponen un comentario positivo El signo de más y su nombre de Roblox En este caso yo estuve mandando Robux Pero bueno, vamos a mandarle aquí a Alex Pro A ver si A ver, vamos a mandarle a Alex Pro Para ver como funciona A ver, Alex Pro 4 A ver, búscalo Ahí está, perfecto Ahí está mi grupo Le vamos a aceptar Y pues vamos a mandarle A ver, voy a hacer la prueba Miren, oh Aquí te, a ver, distribuir Y como pueden ver Ya se pagó Se pagaron 30 Robux Oh, está bien perrón Está bien perrón Me encantó la interfaz Estoy enamorado Entonces gente Si ustedes quieren que les mande Robux Ya saben, dejen su like Dejen tu like ahorita mismo Si quieres Robux Y si no le das like gente Vas a traer una maldición Y jamás Como pueden ver Yo hace unos videos Compré Robux Tengo 44 mil Y pues Muchos me estaban preguntando Que si qué rollo Que si para qué compré tantos Que si cómo los compré Pues gente En la descripción De este video Van a tener un link El cual dice Robux Aquí Si tú le das click gente Te va a mandar a un post Donde te enseña a conseguir Robux Este post yo leí Y conseguí bastante Robux Así que vayan todos gente Al link de la descripción Nos va a mandar esta página Que realmente es bastante buena Es una página Gaming Que la verdad Está súper padre Tiene bastantes tutoriales Trae los promo codes O sea Si tú pones acá Promo codes A ver Vamos a poner promo Ahí está Promo codes Ya lo había buscado Y pues como pueden ver Están los promo codes De enero 2020 Funcionando O sea Esta página Está realmente Les quería pedir gente De que por favor Me apoyen Dándole click Ahí a la página Visitándola Que realmente Nos ayuda mucho Ya saben que esa página Es patrocinadora Del canal Y pues Está checando De cuánta gente Entra a la página Del canal Así que pues Ayúdenme gente Dejando su click Ahí Metiéndose en la página Visitándola Que la verdad Tiene textos bastante buenos Bastante explicativos Y bastante educativos Así que Ahí se las dejo En la descripción Y bueno chicos Ahora si Vamos a lo que Trujes Chincha Y pues Vamos a comenzar Con este video Este video Está bastante épico Bastante genial Porque yo sé Que muchos de ustedes Se van a O sea Volver locos Gente Acaban de avisar O sea Roblox Ahorita acaban de Postear Estas alas Ahorita todavía No están disponibles Están a puntito De estar disponibles Y estas alas Gente Como pueden ver Son unas alas Bastante Bueno Tardan en cargar Pero son unas alas Tipo futuristas Que le acaban de agregar Bueno Para la gente que no sepa Estoy aquí En esta página Donde Roblox O sea Todos los artículos De Roblox Antes de ser posteados Pasan a estar en revisión O en fase No disponible Es posible de que Estas alas Puedan conseguir Mediante promo codes Ya que no han sacado Un promo code Desde hace bastante tiempo Y estamos a puntito Incluso muchos de la comunidad Piensen que va a ser Un nuevo promo code Ya que Son unas alas Bastante futuristas Y a comparación Gente De todas las cosas Que han metido Como pueden ver Han metido cosas O sea que ahorita Están en aprobación O sea que Falta que se Se publiquen Miren Están cosas del espacio Por lo cual Deducimos De que puede ser Un nuevo evento O un nuevo promo code Ya que Hay varias cosas Miren Todo esto Del robot Todo son cosas Como tipo Luna Del espacio Miren Estos tienen Un alien Eso también Coincide Porque dice De un mundo Y una Algo alienígena Eso también Puedes entrar En alienígena Eso también Puede entrar Son como Unos audífonos Alienígenas O sea Estamos Pues la verdad Bastante contentos Significa gente De que pronto Se vienen Nuevos eventos Nuevas cosas A Roblox La verdad Que es algo Bastante misterioso Que están metiendo Cosas futuristas Gente De una O sea Todas son cosas futuristas Ya saben que normalmente O sea Nosotros predecimos Toda la comunidad Siempre estamos como Checando Que cosas están disponibles Ahorita O están a punto De estar disponibles Y en este caso Gente Está algo Bastante misterioso Ya que muchas cosas Seguidas Son de la misma Temática Es posible gente Que sea un evento Es bastante probable Y que otra cosa De que salga O sea Pueden salir algunas cosas En el evento Y otras cosas Por promo code Que ya tiene rato Gente De que No sale un promo Y bueno gente Como les digo Esperemos que pronto 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 Ya metan cosas nuevas Aquí estoy en Adobe Y pues la verdad Me la paso bastante genial Adobe He grabado algunos videos Aquí en Adobe Díganme si ya quieren Que lo suba Dejen ahí su comentario Y pues Como pueden ver En Adobe Mi gente Tengo Cerca de 30 mil Monedas Aquí del juego La verdad Es que está bien caro La otra vez Los suscriptores Me ayudaron a Farmear Y como pueden ver Tenemos 30 mil O sea Están valuadas Como en 8 mil Bueno 10 mil Books Valen 4 mil 600 Robux O sea Que es bastante dinero Gente Y pues Para comentarles Gente De que También ahí en la página Que les comenté Que está en la descripción Que en serio Vayan y visitenla Ahorita mismo También tiene un truco De cómo conseguir Estas monedas Rápido Está bastante genial Y pues nada Gente Yo me despido Ya saben que Todos los links Ahí los tienen En la descripción Ya saben Síganos Suscríbanse Si es el caso Que es la primera vez Que ves uno de mis videos Y pues nada Gente Coméntenme ustedes Que piensan Que cuando va a salir Si salen Algo más rumores Ya saben que Todo esto Cuando sale Ya saben Que cada vez Que sale un nuevo Promocode Cualquier cosa Noticias Todo eso Lo estamos trayendo Aquí al canal Gente En este caso Trajimos como Este aviso Y pues ya si Sale algo nuevo Que salga Cualquier cosa Pues nosotros Vamos a estar trayéndoles De cómo conseguir La gente Así que estén pendientes ¡Suscríbete!